Continuamos en la Florida, donde un hombre enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por matar en plena calle a su pareja. Esto sucedió en Miami. Según las autoridades, el atacante sacó a la mujer del auto en el que viajaban y comenzó a golpearla. Luego la apuñaló varias veces y como si esto no fuera suficiente, el hombre se subió al vehículo y le pasó por encima al cuerpo. Este desquiciado incluso enfrentó a la policía al momento del arresto, por lo que terminó en el hospital, donde ya fue acusado formalmente. Gracias por ver el video.